¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Raquilita! ¡Mira Fabián! ¡Mira Fabián! ¡Tienes que transporte aquí, perro! ¡Ahí! Un poquito, no, para tu lado, para el piloto ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Mira! ¡Mirá! ¡Aaaah! ¡Tienes que morder la postilla nada más Pedro! ¡Mirá, que de abajo! ¡Aaaaaah! ¡Mira haciéndolo, gala! ¡Ven adorno, será haciendo para allá! Pedro... cuando te jala el volante cuando vayas avanzando todo será para allá ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira aqui! Elba estoy perdiendo para allá poco a poquito Dale dale! No! no! no!! Espérate! vele! te da lo que atrai! Aquipe en la cama y globo! mate yo no te llam tenir Aa. Apoya, me apoya No, si lo traes es para allá, se va a subir más acá, güey Así como está El P era casi que te roquea justo acá Tienes que bajarte, güey, bájate otra vez Nada, nada, nada Silvio, te estás agarrado, güey Guacha, Pedro El pedo es que no te tienes que trepar Es ahí derechito Ahí derechito, güey, pero trepando la culo, hijita, güey ¡Ahí, mira! ¡Ahí, la mano, güey! ¡Eh, la mano, güey! No la vas a parar, güey Ahí está ¡Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien Todo gritándole Uno, dos, tres, cuatro, vieras ¡Ahí te les va a la bro! ¡Ay, yo te le va a la pierna! ¿Cómo dicen, ¿por arriba? ¿Cómo dicen, arriba? Calpárame las patas de las regiones Y hacer un pie Silencio, cariño Aquí como vas Paca, 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 paca Paca, paca Paca, paca Paca, paca Silencio, cariño A, charitable, paca, 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 paca Paca, paca, paca ¡Papé, pereza para allá o pereza para acá! ¡Papé! ¡Aguanta! ¡Papé! ¡Papé! ¡Vamos! 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 ya saben cómo es el Eric ya saben cómo es el Eric el perón lo pone aquí el perón lo lo quiere hacer el perón va mirando, el perón ya anda haciendo la carretería ya no no la pienso es tanto ¿vale? Ay Dios mío Yo no me intentaba ir atrás porque no miren la basada Yo voy abajo a ver ¡Eso! Ahora si se va bien Ta bonita, ahorita El Rai con los 1.44 y el Tepo del Camacho Está elegante ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!